A este señor Matías, a través de View le va bien, ¿verdad? Porque él ofrece un tipo de contenido, tiene una década haciéndolo. Él acostumbró a un sector a escuchar lo malo, a promover el odio, ¿verdad? Porque él dice que la bondad, que lo bueno no funciona, que no vende, que tenga una sociedad hostil, que tenga una sociedad que le importa lo malo, que le importa la basura, y por eso él vende basura. Porque he visto gente cuestionando de cómo yo tengo esta plataforma, cómo yo pago este empleo manía. ¡Ay, lo dijo, lo dijo! Oye, oye, oye. Simple. Nuestros jugosos salarios. Con trabajo, con dedicación, y sobre todo no malgastando mi dinero. ¡Ay, no malgastando el dinero! ¡Ay! Buenas inversiones. Ustedes no han visto nunca a Luini en una discoteca explotando botellas. ¡Ay, tiene una! ¡Pin! A favor de Luini, sigo. Un corvete. Ustedes no ven que yo soy una persona que ostenta de las cosas como otros. Si lo hacen, que están... ¡Pin! ¡Otro punto! Van dos, van dos. Punto verde para Luini. En su derecho, porque cada quien es feliz con lo que entiende y como entiende, y trabaja para eso. Ajá. Y tercero, di otra vez. Yo me levanto a las seis de la mañana y me acuesto a eso de las doce una. ¿Y ustedes me preguntan en qué? Bueno, te estás acostando muy temprano. No, no, no. Sí, sí, sí. Mi pregunta es, cuando hicimos el debate, Joseph Cáceres, Kenny Valdés, Luini Corporan, Colón Belcántara y yo, en Al Tanto, cuando yo toco el tema de David Cobrate, él casi se tira por el balcón. Antes de ir al público, voy con esto. La chachara de la parándula local, Enrique. ¿Qué fue lo que dijo Tamara? Mira, oye y ve. Los presentadores, oye, Dao, me tienen muy jarta y asará mi maldita vida. Oye, los presentadores, ¿qué Dao? Le dijo, ¿qué Dao a un grupo? Pero yo quiero saber a qué se refiere Tamara. Espérate, oye, oye, oye. Son patéticos. ¿Son patéticos? Esto es un negocio. Nosotros no somos los... ¿Qué es un negocio? ¿Qué son patéticos? Todo lo que Dao. Culpable, porque sabemos y tenemos la capacidad y el talento para adaptarnos a los nuevos tiempos. Ay, le está diciendo que Dao a Ale Quesada y su combo. Sigo. Y ustedes no lo pueden hacer. Pero en estos tiempos, esto es lo que vende. ¿Qué es lo que vende? A todos los que Dao. Nosotros no estamos vendiendo. Nosotros no somos escuelas. No estamos vendiendo que los muchachos se vengan a los pupitres. No. Que no son escuelas. Que no es para clases que ellos están. Nosotros estamos entreteniendo y dándole al público lo que el público quiere. Ay, lo que... Sangre. No, 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 no. No es culpa de nosotros ni de los productores. Es lo que el público está pidiendo. Oye, ¿qué es lo que el público pide, Ricky? Oye. Nosotros se lo estamos dando. Y ustedes no tienen la capacidad de hacerlo. Y la forma en la que ustedes se meten en la tómbola... Ay, que no tienen la capacidad de hacer lo que hacen lo de ahora. Oye. Estoy criticando a uno. Oye. Es la única forma que tienen, porque no tienen el talento, para la nueva comunicación. Ay, la nueva comunicación. Que no tienen talento. Lo único que hacen es hablar bonito. Y eso pasó de moda. Ay, que hablar bonito pasó de moda, Enrique. Ay, Dios. ¿Qué dice usted eso, señor? Tú sabes que me impresiona mucho escuchar a Tamara Martínez hablar así. ¿Por qué? Primero porque Tamara tiene una carrera universitaria, tiene una formación óptima. Tamara se graduó cum laude de ingeniería. No sé si fue ingeniería o si fue arquitectura. No estoy seguro. Pero me llama mucho la atención. Tamara, oye, me viene lo que te voy a decir. Tú dices que la comunicación correcta pasó de moda. Me da mucha vergüenza lo que estás diciendo. No pareciera que fueses tú. Dos. No es que la gente quiera ver eso. Es que ustedes le están ofreciendo eso a la gente. Es decir, si yo no le ofrezco este perfume a la gente, ¿verdad? La gente no sabe que este perfume existe. Bien. Ahora, si ustedes constantemente están de una forma muy mordaz, grotesca, atención con Indotel y atención con los entes reguladores, ellos salen en radio y hablan así, a través de una frecuencia modulada. Hay que estar bien pendiente con esto. Ahora, lo que me llama la atención es que digas que esto es un negocio. Negocio es para Luigni, mami, no para ti. Ay. El negocio es para Luigni. Es porque tú estás en Fugaraté. El negocio es para él, no para ti. Ahora, cuando señalan allí que Selina Méndez, que ha sido contundente, ahora Evelina García, que ha dicho que no necesariamente hay que decir malas palabras para poder comunicar. Si vemos a Miralba Ruiz, que se ha manejado de forma muy correcta a nivel de comunicación y una de las mejores locutoras, vocenof y maestras de ceremonia que tenemos en la República Dominicana, ¿verdad? Y vemos otras personas que... ¿Tú no tenías acuerdo con Tamara? Absolutamente no. Ok. Absolutamente no. Lo que pasa, espérate, porque hay un tema aquí. Cuidado. Hay un tema aquí. A mí me preguntaban ayer, ¿cuál era la diferencia de trabajar por Vue o trabajar realmente en lo correcto? ¿Cuál era la diferencia? Si trabajas por Vue, por Vistas, ¿verdad? Para YouTube, te ves en la obligación, ¿verdad? Presionado por los productores a que alces la voz, a que peleen entre ustedes mismos, que se saquen los trapos sucios, interioridades y demás. Ahora, si trabajas de forma correcta y no te interesan tanto los Vue, sino que realmente también se te acerquen marcas y puedas también aportar a la comunicación, entonces no es necesario. Yo entiendo que a través del edificio rojo, que es el papá de lo incorrecto, de ahí en adelante se ha comenzado a conectar una serie de borregos que quieren hacer exactamente lo mismo. Señores, a este señor Matías, a través de Vue le va bien, ¿verdad? Porque él ofrece un tipo de contenido, tiene una década haciéndolo. Él acostumbró a un sector a escuchar lo malo, a promover el odio, ¿verdad? Porque él dice que la bondad, que lo bueno no funciona, que no vende, que tenga una sociedad hostil, que tenga una sociedad que le importa lo malo, que le importa la basura y por eso él vende basura. Bueno, él no puede vender otra cosa que no sea él. O sea, porque él lo es. Él es una funda negra donde se mete la basura. Sí, le está diciendo basura a un empresario próspero. Sí, sí, lamentablemente, lamentablemente nos damos cuenta allí que a través de su emporio, porque no es radial el tema, porque con él, él no es nadie en la radio. No. No, en la radio no es nadie. Ahora. Y su emisora dice que está en el número uno, dice él. Un aplauso para Osuna, que está pidiéndole lo corto para atrás. Ahora, lo que digo es. ¿Qué? Que usted dice, es el socio misterioso. Le está diciendo que le dé sus tres millones de dólares. Exacto, dos millones de dólares. Exactamente. Y lo del edificio rojo, obviamente ustedes saben que es de los hermanos Medina. Pero ok, vamos a hablar de eso, eso vuelve para atrás. Pero yo no me quiero agarrar y hablar de ese señor que efectivamente tiene que buscar ayuda. ¿Verdad? Urgente. Sí, urgente. Pero la ayuda no es psiquiátrica. No. La ayuda es legal. Sí, hay que estabilizar. Muchas cosas que están mal, las que tú preguntabas ayer sobre todo. ¿A no creer quién está pasando todo esto? Bueno, yo me marcho. No, no, usted se quede ahí. Hablando de esto, Luis ni ha sido cuestionado últimamente en algunos medios de comunicación por la bonanza que está presentando y visualizando y mucha gente como que lo ha cuestionado. Él le responde algo aquí. Yo creo que todo el mundo sabe lo que yo hago porque yo siempre me he manejado públicamente y a mí nunca me han ligado con cosas raras de ningún tipo. ¿Qué? ¿Y qué es lo que es cosa rara, flaco? ¿Usted sabe? No, yo no sé. ¿Usted sabe? Ay, no, no, no. Lo que me molesta es que no hablen claro. Ok, espérate, espérate. Un tipo. Yo soy un tipo trabajador que viene de abajo y que lo que ha conseguido, lo ha conseguido con mucho esfuerzo y con muchas horas de sacrificio. Mucho esfuerzo y horas de sacrificio. Vamos bien ahí. Bueno, la mayoría viene de abajo. Todos. La mayoría viene de abajo. Ajá. Y generalmente hay muchas personas trabajadoras que vienen de abajo de forma honesta. Ajá. Hay muchas personas que vienen de abajo y de la nada se hacen ricos. Cuidado, sigo. Ay. Porque he visto gente cuestionando de cómo yo tengo esta plataforma, cómo yo pago este empleo manía. Ay, lo dijo, lo dijo. Oye, oye, oye. Simple. Nuestros jugosos salarios. Con trabajo, con dedicación y sobre todo no malgastando mi dinero y haciendo. Ay, no malgastando el dinero. Ay. Buenas inversiones. Ustedes no han visto nunca a Luini en una discoteca explotando botellas. Ay, tiene una. A favor de Luini, sigo. Un corvete. Ustedes no ven que yo soy una persona que ostenta de las cosas como otros. Si lo hacen, que están. Otro punto. Van dos, van dos. Punto verde para Luini. En su derecho porque cada quien es feliz con lo que entiende y como entiende y trabaja para eso. Ajá. Y tercero, di otra vez. Yo me levanto a las seis de la mañana y me acuesto a eso de las doce una. ¿Y ustedes me preguntan en qué? Bueno, te estás contando muy temprano. No, no, no. Sí, sí, sí. Trabajando. Ahí. Ahí. Sí, sí, sí. Crepo, ¿qué piensa usted? ¿La fortuna de Luini que él ostenta es normal? ¿Sí o no? Él se maneja en bajo perfil. Y una cosa difícil de ocultar, tanto cuando hay o como no hay, es el dinero. Cuando no hay dinero se te nota. Y cuando hay dinero también se nota. ¿Qué? ¡Adivinado! Mi pregunta es, si YouTube te deja tanto para todo esto. Porque he visto que grandes YouTubers, realmente grandes, hablo de Luisito Comunica, hablo de varios canales que hacen contenido real. Sí. Eh, no estupideces, ni mala palabra, ni estás llevando la vida uno al otro. Ey, ey, ey. No, no se entiende nada de esto. Ahora, ni una cabina súper lujosa, como dice Juan Esteban, que lo metió al medio, diciendo, y nuestros jugosos salarios. Ajá. Sí, porque él no aportó ahí. Exacto. Ahí, Esteban. No. Evite, quédate callado. Le metió, exactamente. Ahora, mi pregunta es. Que le metió al bloque. No, porque sí, calladito lo hizo. Ajá. Mi pregunta es, cuando hicimos el debate, Joseph Cáceres, Kenny Valdés, Luis Nicorporán, Colón Belcántara y yo, al tanto, cuando yo toco el tema de David Cobrate, él casi se tira por el balcón. Sí, sí, sí. Entonces, mi pregunta es, Luis Nicorporán, ¿por qué el nerviosismo? Al correr fanático. No, no, no. ¿Por qué el nerviosismo se tira por el balcón? ¿Por qué el nerviosismo se tira por el balcón? Es mi pregunta. ¿Por qué el tema de él? Entonces, ¿qué pasa? Eso creó suspicacia, diciendo, espérate. Si él es el enemigo realmente, como dice ser, de esa gente, como que se asusta y yo que se la lancé en bombita para que la bateara, no la batea. Ahora, eso no es manejo, eso es miedo, porque aquí no hay una suposición, esto no es un supuesto. Ey, cuidado. Entonces, y créeme que Luis Nicorporán intenta hacer cositas interesantes y entretenidas, pero comprendo también que hay cierta sociedad entre ese mismo grupito que hacen exactamente lo mismo. Uno lanza un programa a un mes, el otro lanza lo mismo el otro mes. Uno hace una cosa de noche, el otro lo hace de noche. Uno hace un programa de la mañana, el otro lo hace de la mañana. ¿Pero tú sospechas de Luis Nicorporán? No, que hay los socios, los socios, que están ocultos. Que si él sospecha de algo raro de Luis Nicorporán. Hay que hay socios ocultos. Pero están diciendo que a David lo echaron para adelante y David cuando lo tiraron para la calle, por un dato dicen que como que se estaba buscando a Luis Nicorporán y como que va a baquearlo. Pero eso es lo que dicen, es un supuesto. No entendí eso, ¿eh? Analízalo. No, yo analizo un poco. Esto es un supuesto. Ahora, el tema está en qué. Porque cuando yo hago el comentario en Al Tanto, ¿verdad? Y lo hago de forma... Míralo ahí, míralo ahí. Ay, ya me lo digo. Eso es malo. Una acusación que hasta el momento no se sabe. Por ejemplo, hablando de lo de David, entendemos que eso está todavía en proceso. Ay, 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 dice que está en proceso. Que cuidado, que cuidado. No ha salido nada como dice Colombia. Y si tratamos ese tema, se pierde el norte del debate que nosotros... O sea, él desvió la conversación. Sí, correcto. Y se fue para otro lado. Pero no, él debió decir. Santiago Matías y el edificio de Roma me llamaron y me dijeron que me quedara callado. Porque no lo dice Luis Nino. No, no, no. A él lo llamaron y le advirtieron. Si abre la boca tenemos problemas. Ah, ¿cómo a mí? Y también a la pitoniza la llamaron y le advirtieron. Por favor. A mí me han llamado, Enrique. Mi pregunta es porque no me han llamado a mí. A mí me han llamado. Enrique, perdón. ¿Qué te dijeron? Le he hecho el caso de qué, que se dice. ¿Pero qué te dijeron? Por lo mismo que le dijeron a él y a la pitoniza. Y a la pitoniza se echó para atrás. Se echó para atrás. Yo no. Exactamente. Y han llamado. Entonces, ¿qué es lo que quiero suspicarse con David Cobrate? Como le dicen coloquialmente. Las llamadas de Santiago advirtiéndole a todo el mundo que, por favor, hagan silencio. Eso fue lo que detonó el morbo. Atención, David. Todas las llamadas que hizo Santiago a todos los comunicadores. Eso fue lo que despertó el interés hacia ti. O sea, que tu socio fue el que alborotó el avispero. ¿Qué? Llamando a cada uno. Por favor. Si yo te llamo a ti, Obandi. Si yo cometo un error. Sí. Y yo te llamo. Y la gente ya se comienza a colar la información. Y yo te llamo a ti. Obandi, por favor, no hable de mí. No hable de mí. No hable de mí. Y tú dices, Enrique, ¿tienes la culpa? Sí. Porque Enrique me está llamando para cortarme. Ahora, repito. David, mira. David, cóbrate, mira algo. Quien alborotó el avispero a nivel mediático, ¿verdad? Alimentando el morbo de la curiosidad, se llama Santiago Matías. Él y sus emisarios llamaron a casi todos los comunicadores para que hagan silencio con respecto al tema de David. Cuando tú llamas para, de una u otra forma, amenazar de que quien hable de él va a tener problemas, obviamente le está diciendo que él es culpable. Y, Luis, aquí no hay un supuesto. Aquí no hay un supuesto, papito. Aquí hay una persona que está detenida, que la llevaron al territorio donde debe estar y con un grillete. Aquí no hay un supuesto, Luis. Deja el miedo. Ahora, si tienes miedo, ¿a quién tú cuidas? ¿Cuál es tu interés? Me pregunto. Se lo olvidó llamar a Rafael Guerrero. Yo voy a hablar de farándula y demás. Pero eso es farándula. De que Luis y mi corporante, de que le hablan de la... Déjame ver. Ok, ya está ahí. Mira, en mi caso, con relación a lo de Luis, lo mismo que yo le dije ahorita a la gente del chat, es lo que digo ahora. Todavía no es motivo para mí de alarma en los bienes que está presentando Luis, porque yo lo veo dentro del rango. Que alquiló una oficina, eso puede ser posible. Que tenga dos programas, eso puede ser posible. Que haya... No sé qué negociación habrá hecho para los del bloque, porque si hay una negociación, hay diferentes, que no necesariamente debe ser nómina. Y yo... No, y que pagó los platos rotos de Eduardo Santo, que lo sacaron del aire por ese programa. Gracias. Paíno, explícanos. No, no, déjame a Paíno tranquilo. Atento a mí, Paíno, explícanos. No, déjame a Paíno Pichano otra vez. Saludos, Paíno Pichano. Cinco años ahí en el aire libre con Eduardo, un programa chévere, sano, divertido. Pero... Paíno, yo sé que él tiene varios programas de power rentados, eso yo lo sé. Ok. Pero Paíno... No, déjame a Paíno tranquilo. Lealtad, papito. Espérate, espérate. Paíno, saludos. Paíno Pichano. No edite nada de esto. No, no, no se va. Aquí no se edita, tranquilo. Ah, muy bien. Pero lo que yo te digo es que, bien como dice Luini, él no malgaste el dinero. No es un tipo que lo tira para arriba, no es un tipo que se compra un carro de 500 mil dólares. O sea, es un tipo que hace los alardes, que hace su competencia. Es cierto, es cierto. Entonces, si tú todos los reinviertes y los beneficios los reinviertes, pues entonces el resultado se ve. Claro. Claro. También hay manera, él dijo que tiene cinco tarjetas Black Card. ¿Dónde está? Déjame ver dónde que él lo dice, lo de las cinco tarjetas Black Card. Y él la saca. Y él le enseña aquí esas cinco tarjetas Black Card. Déjame ver dónde que está. Pero porque él tiene que mostrar esas tarjetas Black Card. Bueno, para la gente que tiene dudas. ¿Qué necesidad hay? Y él dice que con una tarjeta Black Card de esa él puede comprarse un apartamento. Déjame ver si aquí. Sí, que él puede comprarse un apartamento. Que la vaina ahora hay que tenerla y ostentarla, exhibirla. O sea, que qué magia. Mira, mira. Tú jamás vas a ver a una persona realmente adinerada, que haya prosperado, ¿verdad? Y que tenga educación, jamás verás mostrando absolutamente nada. Yo te puedo asegurar que jamás tú vas a ver a una persona, ejemplo, a Manuel Corripio mostrando lo que tiene. No, ni a Luisín. Exacto. Jamás vas a ver, ni a Luisín, ni vas a ver tampoco a Karim. A Fran Raimé. No, lo que pasa es que tampoco comparemos. Ah, ok. No, no. O sea, no comparemos. Ahora, a Karim Nabu jamás lo verás en eso. La primera vez que vimos... Karim, sí, Karim se atreve a eso. Karim Urbano. Escucha, no, 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 escucha algo. La primera vez que vimos, hablo de... Vimos, porque yo he ido muchas veces, pero a nivel de público. Vieron la casa, el apartamento de Karim. Fue por un programa que le hizo René Castillo. Jamás habían visto la casa del apartamento de Karim. Y conocimos que tenía un Ferrari por un lío que salmó él corriendo en San Isidro. Exacto. En una pista de avión. Y por ese lío nos enteramos que el tipo tenía... Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes un nivel de educación, lo monetario, lo económico realmente no te... O sea, no te quita el sueño ni te preocupa que digan. Porque eso es tu naturaleza. El asunto es que este nivel y ese estilo lo comenzó Sammy Sosa. Todavía no había mostrado los dos mil. Sammy Sosa fue el que empezó a exhibir propiedades. ¡Sosa! Sammy Sosa es el primero que comienza a hacer... Sólido como Baníter. ¡Ahora fue el que dañó la vaina! ¡Fue Sosa! Pero te lo dañaron el mercado de los cueros. Todo esa vaina de exhibicionismo, de pobre exhibiendo dinero, fue Sammy Sosa como comenzó. Pero mi pregunta es, ¿Sammy tiene cómo sustentarlo? Sí, sí, pero hablando de la sustentación. Uno de los más grandes de la historia. No, pero Ruini también. Oye, oye, oye. Dos. Cuidado. Yo tengo... No, no, mira. Es porita para hacer parte de comprensión. Hay otra aprobada, pero no la voy a buscar. Pero Matajube le tomó una foto. Matajube es chipero. ¿Por qué? ¿Tú viste que le tomó una foto a la tarjeta? ¡Ay, cuidado! Ay, no. Cuidado, Ruini. Y la gente sabe de cuánto vale una tarjeta de esa. Sí, yo tengo... Con una sola tarjeta de esa se compra un apartamento y no es fronteando. ¡Ey, cuidado! Y tiene tres black, dijo. ¿Y cómo tú le tomas una foto a la tarjeta ajena? Oye, oye lo que dice, oye ahí. Pero observa lo de la foto. Lo voy a buscar ahora. Y cuando tú eres una persona creíble que haces todo por la línea, los bancos confían en ti. ¡Ay, ya lo dijo! Déjame ver la foto que le tiró Matajubia. Déjame ver. Espérate, espérate, Tamara, espérate, espérate. Déjame ver dos. Déjame ver, déjame ver. ¡Cuidado! ¡Oh, mira! ¡Ey, cuidado, ese chipero! No, eso no se hace. Es chipero. Bueno, o Ruini no se dio cuenta o no entendí la intención de Matajubia. Pero eso no se hace. ¿Era un chiste? No, no, no. ¿Qué no le salió? Me llegó una foto de Matajubia. Hablando de Matajubia y el TVT. ¡Ey! El diablo. Ya va, pero ¿quién es el de la izquierda y quién es el de la derecha? Matajubia no es el mismo. No. No, no sé, no es. ¿Es el mismo? Opañero, mire. Sí. Está muy parecido. Sí. Sí, sí, sí. Él cuando empezó era así. Antes de la foto con la tarjeta de crédito y después de la foto con la tarjeta. No, exacto, exacto. Ah, sí. Cuando él empezó con Carlos Durán. Sí, él estaba así. Y ahora, miren, para que ustedes vean que también a los hombres, los cuartos lo limpian. Porque eso no era ahí. Entonces, volviendo, volviendo a otro, volviendo a otro. Vámonos con otro, 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 otro. Ahí flaco. ¡Draaa! 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 Mira, aquí está, aquí está Richard Hernández. ¡Ay, la dolores! Entrándole, entrándole con todo a tu amiga y hermana Yelida. ¡Ay! Tú sabes que Richard Hernández, cuando se graduó como licenciado en Comunicación, él duró un tiempo haciendo la pasantilla en el doño del circo. ¡Ajá! Y duró un tiempo con nosotros allí, sí, sí, sí. Y era bastante organizado. O sea, a nivel de lo que él quería hacer, yo sí vi que tenía una intención, ¿verdad? Contundente de entrar a los medios de comunicación. Y creo que lo ha hecho, pero ¿qué dijo de Yelida? O, ok, aquí voy. Enrique, O'Bandi no fue a los dueños del circo a trabajar ya, porque él da para eso. ¡No, no, no, no! ¡Tiene talento! ¡Yo soy el ingenio! ¡Lo mismo es de vaina seria! No, 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 y ustedes saben cuando O'Bandi yo estamos bebiendo que despeñamos al pueblo. ¡Ay, no, no! ¡Ay, tío, 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 tío! ¡Mentira, tío, tío! ¡Yo ni hablo! ¡Ay! ¡Mira aquí qué dice! Santiago, de quien ha hablado en los últimos días, es temino de ti. Y eso debería darte un poco de pena y vergüenza, ¿verdad? El innombrable dijo que si él pudiera, se llevara a Richard para allá, para su grupo. Él está mirando hacia afuera y no hacia adentro, comenzando por ahí. Pero lo voy a comer, lo voy a tomar en chercha contigo. ¡Richard me cae bien! A mí también. Él tiene mucha información, mucho dato y él es muy original, me gusta, me cae bien. Y te quiero dedicar lo siguiente. ¡Más! ¡Claro! ¡Más! Hemos llegado hasta el edificio rojo a darle el último adiós a la mamagüela. Oye, ¿y qué mamagüela le dijo? ¿Mamagüela? Sí, a Yelida oye. Pero Yelida Pérez tiene 50 años. ¡Coño, pero tú no la estás ayudando! ¡No, Dios mío, tú no la estás ayudando, Enrique! Tú le dijiste mamagüela también ahora mismo. Sigo, sigo. La mamagüela, Yelida Mejía, que después de 50 años en los medios de comunicación ha llegado a su fin. ¡Oremos por Yelida! ¡Amén! ¡Oye, que dorado! ¡Por Pica Pollera! ¡Amén! ¡Oye, de que pica pollera! ¡Pica pollera! ¡Ajá! ¡Por sonidista! ¡Amén! ¡Porque nunca llegó a nada! ¡Amén! ¡Ey, que no llegó a nada! ¡Cuidado! Ella es cirquera. Sí, sí, pero que están en un programa deplorable. ¿Ella ahora? Sí, totalmente. Es verdad, Enrique. La aldea es como los... Los... Los ranas. No, ajá, como que buena. Vamos a tener a estos muchachos ahí. Pónganle un relajo para que... Porque yo nada más hablando de ellos cuatro... Continúa. Es verdad que ese programa se lo tan por... No, no, cuidado. Yo también, yo también creo que ñau. Se lo tan por la vez. En la opinión de Enrique Crespo sobre esta información, usuarios acaban con Verónica Batista por preguntas imprudentes. Andy Ventura, ustedes ya lo vieron, está en las redes sociales. O sea, ella le dijo, ¿cuánto tú te has buscado guillado de loco con el legado? Ay, ay, ay. ¿Cuánto te lo has sacado a eso? De hecho, cuando... Te lo han acabado. Cuando Telemicro subió ese corte, no sé con qué intención, de parte del community manager, del canal, yo lo comenté. Inmediatamente lo comenté y Verónica me llamó. Verónica me dijo, Enrique, ¿qué tú crees? Yo le digo, Verónica, primero, independientemente de que se pueda percibir así o no, tuviste poco tacto, Verónica siendo Verónica. Y además, estamos hablando de la memoria de don Johnny Ventura. Entonces, ¿qué sucede? Y además, es su hijo. O sea, no es cualquiera. Supongamos que sea el vecino que se parezca a Johnny Ventura y que... Ahora, yo esa pregunta sí la haría de esa forma. Pero cuando estamos hablando de Andy Ventura, que siempre está al lado de su papá, siempre estuvo al lado de su papá, siempre, ¿verdad? Y dos, crean el legado, ¿verdad? Para mantener viva la memoria de don Johnny y el merengue tan particular, tan bien hecho, tan bien elaborado, contando respeto, que sea don Johnny Ventura. Y decirle que... Ese legado que suena bien en vivo. Oye, mi hermano, mi hermano, mi hermano, como tres veces. Mi hermano, yo vi ese grupo en vivo. En vivo. Mi hermano, miren, yo no le voy a decir los nombres de los artistas que tocaron antes que ellos. Eso fue el 31 de diciembre, que yo fui a una fiesta que tenía Luis y Martí. Sí. Mira, yo no le voy a decir quiénes tocaron primero, para que no se vayan a ofender. Leyenda. Sí, sí, sí. Eso. Mira, cuando entró el legado... Ese repertorio. La gente que estaba sentada, todos estaban con medio durmiéndose. La gente se paró, ¡boom! Y ese grupo suena, mi hermano, que yo no había visto un grupo... ¿Ustedes ven que Los Rosarios suenan como un CD? Sí. Los Rosarios. ¡Oigan al legado! Ahora le voy a... ¿Para qué usted? ¡Diablo! Le voy a explicar un dato. ¿Qué grupo suena? El director musical es Henry Jiménez. ¡Diablo! Henry Jiménez, Johnny Ventura, casi todo lo ha hecho... Lo hacía con Henry Jiménez. Henry Jiménez se siente tan comprometido, ¿verdad? Con mantener viva la memoria de don Johnny Ventura. Que se ofrece como director musical del legado. Y efectivamente, él es muy allegado a Andy, a Doña FIFA, etc. Ahora, Verónica. ¡Ey, cuidado con Verónica! A mí lo que... ¡Verónica es tuya! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Y es mía! Pero el tema, buscar... O sea, cuando te buscate... O sea, le está diciendo oportunista a su hijo. ¡Ey, no! Ahora, pero ¿qué? Pero eso no me extraña de Verónica, porque Verónica viene de ser mordaz. Mi pregunta es, ¿por qué el silencio y la risa sádica, ¿verdad? Y el morbo de Michael Miguel. ¡Ey, lo voy a poner audio! ¡Eso es lo que a mí me llamó la atención! Cuando Ale diga... ¿Por qué Michael Miguel tiene más de aquí? ¿Qué? Michael Miguel tiene... O sea, él pudo haber... No, él puso una cara... Él puso una cara... No, 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 él dijo... Como que me gusta. No, no, esa no fue la cara que yo vi. Yo vi que él dijo... ¡Mierda ahí! ¡Qué pregunta! Pero espérate... No iba como... Él ha corregido muchas veces a otra comunicadora, porque dejó que Verónica... No, no, yo le vi la cara que dijo... ¡Ay, como que no debió hacer esa pregunta! Pero... Eso fue la cara que le vi. ¿Qué dice Ale? Es que esa pregunta era para un usurpador. No para el heredero. ¡Ya no! ¡Ah! ¡Esa pregunta no va! ¡Exacto! Incluso, todavía... El día primero de enero... Andy publicó el calendario que se agotó en diciembre. O lo publicó... Todavía debe estar colgado en Instagram. Sí. Cuatro páginas. Y yo vi... Hasta tres, siete, cuatro... Yo fui a esta y fui a esta. O sea, todavía en julio... Eran las tres y algo de la mañana... Y un merengazo que hizo Cruebe Beto... Yo a las tres y algo... Ya... Nosotros salimos de tanta música... Todavía nosotros no dejamos de ser. ¡Ah, Andy! Nosotros dejamos en tarima. Ha sabido llenar... Y luego me lo dijo... En la actividad de la Croarta... Oye, esto... Ha sabido llenar los zapatos de su papá. Sí. ¿O no? Y todo el mundo lo dudaba. El repertorio que gusta. Lo que pasa es que él buscó aliados. Sí. Realmente... Diablo lo dijo. Sí, sí, sí. Todo el mundo lo dudaba. Todo el mundo lo dudaba. Ahora, él buscó personas realmente claves... Que su papá confiaba plenamente... Como Roberto Castillo. ¿Verdad? Como Henry Jiménez. O sea, él se agropó de lo que su papá dejó. Ok. Lamentablemente no tenemos físicamente a Don Johnny. Pero todo el engranaje de Don Johnny... Lo absorbió Andy. Y Andy lo ha hecho con mucha caridad. Vamos a escuchar un chingo. Luego de la muerte de tu padre, que todos extrañamos, ¿cuánto más o menos tú le has sacado económicamente este proyecto del llegado? ¿Y cómo ha aumentado tu carrera? ¿Sabes que tú le sacaste su veneno? Yo te... El problema aquí no estuvo en la pregunta ni en la fórmula... Ay, 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 mira ahí, estaban analizándolo. ¿Cuánto tú le has sacado? No, pero empecemos con la pregunta. Verónica, perdón por lo que voy a analizar. Cuando ella inicia, la pregunta dice, dime la verdad. Ya le estoy diciendo mentiroso. Ya lo conozco. Dime la verdad. O sea, como que no me ha dado un cuento. Ajá. Ya por ahí yo dije, no. ¿Quién ha dado sus finanzas al aire? Es que no entiendo por qué preguntan eso. Aquí vamos a ver, en empresas serias, te dicen cuando te contratan, por lo menos. Yo estoy contratado por Caribean Cinemas. Yo no puedo hablar de mi sueldo. Porque eso es un dato estrictamente confidencial. Confidencial. Sí, pero eso no es sueldo. Esto es más música y más arte. No, pero no. Se utiliza mucho. Pero por qué no le hacen preguntas con más contenido, ¿verdad? Que tengan realmente un sustento artístico. Porque ustedes tienen que ir a que, dime cuánto que tú te has buscado. Pero a la mamá de Michael Jackson le dieron 100 millones de dólares. Penoso, penoso. Ahí está matándose todo el mundo ahí. Analiza la cara de Michael Miguel. Ay, yo quiero llegar. Porque Verónica no me extraña. Verónica es así. Pero Michael Miguel, permitirlo. No entendí. No, puede ser sorprendido. Puede ser sorprendido en el momento, en el instante. Tú te sorprendes porque la pregunta es morbosa. Por eso ya cuando tú lo piensas en frío. Pero ¿y para qué esa pregunta? ¿Por qué? Porque el apropiado para hacer esto y manejar ese repertorio es ser. Es él. O sea, no hay que buscarle otra suspicacia a ese manejo. Ahora, yo entiendo también a la producción. Atención, Pachi. Ey, cuidado. Mira. Es que Pachi es excelente. La amo. Hay invitados que debes darle cierta categoría. Es decir, primero, atención con esto. Ellos fueron a promocionar un tema nuevo. Sí, del Día de la Madre. La mejor madre del planeta. Exactamente. Un artista nuevo y también handy. ¿Cierto? Sí, sí. Estaba en un dúo. Ellos fueron a hablar de eso. No entendí por qué se desvirtuó la entrevista. Coño, verdazo. Ahora, porque tú bien no entendí. Si tú vienes a promocionar algo, o sea, no entendí por qué sacar entonces la finanza de legado con Andy Ventura, de cuánto ganaste, cuánto tú le sacaste. Porque el tema es no cuánto te ganaste. Porque el dinero fue bien ganado porque lo trabajaron. ¿Verdad? Pero como que cuánto tú le has sacado. Como que te estaba aprovechando de la muerte de tu papá para esto. O sea, la gente lo pudo entender así. Y realmente hay que tener muchísimo cuidado. Y también con la producción deben también entender cuál es el perfil del invitado. ¿Verdad? Y también saber jugar con todo el talento que tienen allí. Mira, por otro lado, Enrique, antes de ir a la segunda pausa. ¿Qué fue lo que le dio a esta niña, a Sandra Berrocal con Luis? Como que lo odia, pero lo detesta. Ella se llama Sercasmo Berrocal. No, Sandra Berrocal. ¿Es sarcástica? No, ella dice Sercasmo. Ella dice Sercasmo. ¿Cuál es tu Sercasmo, Candy? No, es Sercasmo. Sí. A ver, no lo explicó. A ver, es Sercasmo Berrocal. Mira, ella lo odia, pero como si le hubiera quitado a Crazy. Mira, mira. ¿Estás ready para ti? Para que él lo sepa. Sandra. ¿Cómo queda? No me diga Sandra y no me controle. Que yo me conoce. El diablo tiene que venir. Oye, 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 oye. Suscita y lleváselo mil veces, mi amor. Y hacerle así. Dios mío. Y este odio, espérate. Tiene que hacer el diablo. Él lo sabe que lo odio con todo mi corazón. No, no, una gente no puede odiar con todo su corazón. Lo que no estoy entendiendo es. ¿Qué? Me parece que está como guionada. Ah. Me parece que está como que le ordenaron ese mensaje. Como que le dijeron Sandra. Caíte. Dale. En lo mismo que yo. O sea, mira, porque yo tengo muchos conocidos que trabajan aquí que le mandan órdenes. Le dice, mira, tú hoy vas a atacar a fulanito de tal. No, pero es que no me importa lo que pienses. ¿Qué? Lo haces y punto. De hecho, hubo un chance donde varias personas de Sin Filtro recibieron la orden de un ataque sistemático contra Johnny Estrella. También varias personas fueron ordenadas para que acabaran con Gaby de Sangles. Y también se buscaba un ambiente hostil entre Gaby de Sangles y Johnny Estrella, que de hecho existe. Permanece ese ambiente hostil en esa cabina. ¿Por qué? Ahora, porque es lo que promueven. La puse peor ahora. Exacto. Eso es lo que promueven. Ahora, lo que no entiendo es. ¿Por qué ya dos no se llevan bien? Es decir, te odio con todo mi corazón. Sí, está mal. O sea, entiende que, Sandra, tu esposo vive de la música. Y independientemente de... Porque tú estás viendo solamente a Luigny frente a una cámara, pero recuerda que él también trabaja en una emisora, pone música. Él es una persona influyente en el mundo urbano, donde tu esposo se maneja perfectamente allí bien. Debes estar ubicada. O sea, deslastrar ese odio, dejarlo en tu casa, ¿verdad? Como mujer y como comunicadora simplemente abstenerse a cualquier comentario que le pueda afectar en un futuro a tu esposo. Porque si tú odias a Luigny y Luigny resulta que mañana compra una emisora. ¡Ay! Porque ahora es así la vuelta. O la vota. Ahora de repente usted se va a comprar tal cosa. ¿Entendido? Oye, puede comprar el programa a Luigny. Como va a Luigny, lo puede comprar el programa. Entonces, ellos pueden metar a Crazy. Sin filtro lo compró Luigny. ¡Ay! Exacto. Y si por mano al diablo... Que Dios no lo quiera, porque yo no le deseo el mal a nadie. Pero yo he visto mucho templo caer. Sí. Y junto con ellos, las vigas y todos los pisos y mosaicos y bloques y ladrillos se desploman junto con ese templo. ¿Los grillos? No, ladrillos. Ah, ladrillos. Era ilícito. Y ese edificio lo coge la Procuraduría. ¡Pup! Y luego... Y luego... Como pasó con la máxima. Como pasó con la máxima. Como pasó con Baninter. Como pasó con el Banco del Progreso. Como pasó con todo lo que pasa aquí a diario. Eso es correcto. Y... ¡Pap! Incautado. No pueden hacer ningún tipo de actividad. Todo el que está ahí queda sin trabajo. Cierto. ¿Y hacia dónde van? Hacia los medios alternativos. Exacto. Y uno de ellos que está... Que va en crecimiento es el del Whitney. Y por mano al diablo tú caes ahí, Sandra. O te toca o necesita. Tú acabas de decir que tú lo odias con todo tu corazón. Mira algo. Cuidado, no ocupan para arriba. Fíjate que cuando Verónica la cancelan, que ahora le llaman desvincular, no entendí. Pero ok. Sí. Ok, hay palabritas que están de moda. Sí. Como eso de metiendo el bloque que tampoco lo comprendo. Sí. Ok. Cuando... A mí de Verónica me ha causado curiosidad algo. ¿Qué? Cuando ella sale de Fogárate, yo dije, Verónica va a caer tan bajo. Verónica me dijo no. Yo para ese edificio... Yo puedo ir como colaboradora, Verónica o Chercho, pero no. Trabajar, trabajar, no. Ahora, mira. Y está trabajando sin silla, pero está trabajando allá. Sí, exacto. Sin filtro, ya le pasaron la información de que sale de CACU, creo que se llama la emisora. Ajá, CACU 94. Exacto. De que termine el contrato. Termine el contrato. Me parece extraño que sin filtro que se graba en ese edificio, no se está tramitando por la FOC FM. Eso me parece algo un tanto curioso. Sí, y por el contrato que previamente ellos tenían con CACU. No, no, no. ¿Verdad? Ah, ok. Y ahí van a pasar el gobierno urbano. Van a pasar de 5 a 7. Ah, el gobierno urbano. Ajá. Está a las 9 de la noche en CACU. Ajá, exacto. Y me gusta ese programa. Sí, son buenos, muchachos. Brailing. Saludos. Sí, sí. Buena persona. Me pregunto es, ¿hacia dónde va sin filtro? Para allá, para su vaina, a esa hora. A la emisora. Pero dicen que comercialmente no les conviene porque es difícil que una publicitaria coloque allí, a nivel de radio. Porque ellos en YouTube tienen sus cosas armadas. Con este pana. Sí. Ahora, si te das cuenta, Sandra, la vida da vueltas. Fíjense que ustedes están ahora en una estación radial y van a pasar, no se sabe a dónde. Porque es una incógnita. Referirte a una persona, yo no sé qué le hizo a Luini, ¿eh? De verdad que no. Yo me encontré eso como raro. Sí, porque habló de una forma como muy personal. Como que si él le haya hecho algo muy personal a ella. Mañana, Santiago, o quien sea, se va a jartar de ti, ¿verdad? Porque tú estuviste sin filtro. ¿Y cuánto duraste? Un mes. Sí. Sí. ¿Y te fuiste? En sin filtro, en un mes. Ella estuvo en sin filtro, igual que Tamara Martínez. Sí. ¿Y dónde está Tamara? Enfogárate. ¿Y dónde estás tú? En sin filtro. Ay. Entonces, fíjate que tú tienes la experiencia, Sandra. Claro, todo eso. Que tú has entrado y has salido. Ahora, tienes que tomar en cuenta de que, ok, que el tipo no te caiga bien. Yo lo puedo comprender. Ok, que has un contenido. Tú no tienes moral para criticar ningún tipo de contenido. Porque ustedes se parecen mucho. O sea, un programa, o sea, ese edificio con el de Luini son como espejos. ¿Verdad? Van exactamente haciendo lo mismo. Complicado es que nosotros hagamos ahora las cosas distintas. Pero el culpable de todo esto ha sido yo. ¿Por qué? Me he hecho la culpa. ¿Por qué? La sumo. Porque comenzamos, Alida y Billo, haciendo un programa extremadamente ácido, mordaz. Ay, sí. ¿Verdad? Y dejé la puerta abierta. Yo debí cerrarle y botar la llave. Yo estaba, claro, porque todos querían hacer los dueños del circo. Hace 20 años era una novedad. Esta gente era muy joven. Sí. Ahora, como el programa aún existe, y estamos todavía en el top 10 de los canales de YouTube más vistos, siendo un programa dinosáurico en comparación con esto. ¿Y en dinos qué? Dinosáurico en comparación con esto. Ah. Porque Alida y Billo comenzamos muy jóvenes. Qué dinosáurico. Fue a los 20 años que yo empecé. ¿Me entiendes? Es verdad. ¿Cuánto tiene el programa ahora? Al día 19, 20 años. ¿El programa? Sí. Ok. ¿Eso qué sucede? Yo comprendo que ahora todo el mundo ha querido hacer de esto. ¿Verdad? Pero ya a niveles desbordantes. Porque es diferente a hacer televisión nacional que meterse en un canal de YouTube y despotecar contra la gente. Sí. Por eso estoy muy de acuerdo con que se elimine la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y se crea otra comisión en que sí regule el contenido en lo digital y en los medios tradicionales. Estoy muy de acuerdo. Porque ahí nos vamos a dar cuenta que haciendo buen contenido, sin decir malas palabras, sin ofender a los demás y sin promover el odio, vamos a ver por dónde se le entra el agua al coco. Vamos a ver cómo vamos a competir limpiamente. Porque hacerlo de forma sucia genera rápidamente muchísimas vistas. Abinader, ponme, considérame como director ejecutivo del INACOM, el Instituto Nacional de la Comunicación. También, considérame que si me ponen como director de ese instituto, arreglo en tres meses el desorden que hay en República Dominicana. No importa que sea Instagram, no importa que sea YouTube. Si me ponen como director de ese instituto, lo arreglo. Tres meses. Dame tres meses y si en tres meses no lo arreglo, me quitan. Bueno, pero van a ser, supuestamente, con esta ley, con este anteproyecto, serían cinco directores que se encargarían de conformar el equipo para el tema de regularizar. O sea, la comisión que están armando para, así lo sé. Mira, antes de, ¿ustedes recuerdan que el primero que le mencionó que el torito Héctor Acosta estaba pasando por un proceso de salud y yo no quise mencionarlo, pero le dije, es delicado, pues el día de ayer yo vi que salió la información. Por eso yo lo mencioné así aquí hace más de 20 días. Yo también lo sabía, pero obviamente no quise el votar el avíspero. Y sé cuál es la situación real. Pero yo dije, si él no lo dice, yo no estoy autorizado a hablar de su salud. Y él, como senador, como legislador y como artista popular en República Dominicana, tienes los medios para que cuando él quiera decirlo, lo dice y ya es información nacional. Pero hace más de 20 días que yo le dije, con el tema de que el torito estaba de viaje, médicos me dijeron qué exactamente es lo que él tiene. Él hizo esta publicación en el día de, yo lo vi anoche. Aquí dice, el estimado pueblo dominicano, es con profundo respeto y sinceridad que me dirijo a ustedes en este momento como su artista y senador de la República. Siento la responsabilidad de informarles sobre mi estado de salud, que ha sido motivo de preocupación en los últimos meses. Desde hace un tiempo he estado enfrentando una condición que afecta mi cuello, la cual ha requerido atención médica continua y prioritaria. Esta situación ha llegado a un punto en el que he tenido que buscar tratamiento médico en los Estados Unidos durante este último mes con el fin de evitar complicaciones mayores y garantizar mi pronta recuperación. Durante este periodo he tenido que tomar la difícil decisión de ausentarme de mis compromisos artísticos y actividades políticas, lo cual ha sido una decisión difícil pero necesaria en mi proceso de sanación. Agradezco su comprensión y paciencia durante este tiempo. Quiero asegurarles que estoy recibiendo atención médica de calidad por parte de un equipo de profesionales dedicados quienes están trabajando incondicionalmente, incansablemente para mi bienestar. Sin embargo, quiero destacar que mi fe en Dios ha sido una fuente inagotable de fortaleza y esperanza durante este tiempo difícil. Su amor y apoyo constante me han sostenido en los momentos más difíciles. Quiero expresar mi profundo agradecimiento a todos aquellos que me han brindado su apoyo, sus oraciones y confianza. Su respaldo me da fuerzas para continuar adelante en mi labor como congresista y en mi compromiso de contribuir al fortalecimiento de la democracia de nuestra nación. Eso dice el Torito. ¡Voten por mí en la casilla! ¡No, no, 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 no! No, 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 no. Él tenía un compromiso y tuvo que retirarse. Me quedé con Enrique aquí. Héctor, en toda la costa tenía efectivamente tiempo padeciendo de esto y es lo que tú dices. Él se ha mantenido hermético y hay que respetar porque es un tema de salud. O sea, esto no es un tema político, no es un tema artístico, un tema personal. Y para que tú veas lo que es la profesionalidad de algunos cuando mantienen esa ética, que es ahí donde está la diferencia entre el profesional... Está tumbando esto, tú aquí. Es que esta cabina es penano. O bájalo ahí. Esta cabina está hecha para ti. No sé, ya no cruce los pies, que está tumbando la vaina. Ok, ok. Mira, lo que te decía, que mira cómo nosotros manejábamos la información y no decidimos buscar view con eso. Correcto. Porque es un asunto delicado. Correcto. O sea, él está delicado de salud. Y le deseamos pronta recuperación y sabemos que vamos a tener al Torito muy pronto. Y de hecho, él me dijo que venía para acá, para el programa. Déjame ver si tengo... Él me dijo, voy para allá a nuestro... ¿Cómo, cómo, entonces, tengo una duda? ¿Cómo sería entonces el tema? Si, porque se pronostica de que él vuelve, repite de forma contundente como senador. O sea, dicen que él no tiene competencia. Sí, escuché que él gana. Escuché que él gana. Él me dijo que venía, que venía, eso fue el 20 de marzo. Flaco, ¿por qué tú no sabes esta vaina? Ay, solamente de marzo, que cuando viene Palta Gama, él me dijo, ahora, no te puedo decir una fecha exacta, pero yo concluyo oficialmente aquí el 16 de abril. O sea, hoy. ¿No te mandaste 16? Ah, no, ya pasó, ya me ha hecho 18. Sí, no, antes de ayer. Te prometo que será antes de terminar abril. Perfecto. Eso fue el Torito, yo hablando con él, me dijo eso. Miren, antes de yo irme y pasar al público, Enrique, tú sabes que yo tengo que ver lo que está pasando en las redes, lo que ha pasado en las redes. Nos fuimos flacos con esto y al final, dale. Lo que está pasando en las redes, lo que publica la gente, que es lo que hay. Vamos de inmediato a lo que está pasando en las redes. Actualizo, voy aquí, actualizo y veo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ey, sigo aquí, doctora Nassimo. Aconseja a las mujeres a que metan mano. ¿Cómo así? Ey, a que metan mano. No sé qué es eso. Se entrega segundo implicado en el asalto del taxista en Santiago. Ay, qué bueno. Suerte que lo estaban grabando. Sigo chequeando lo que publica la gente en las redes sociales. A los noventa y tres años, noventa y cuatro años, Clint Eastwood reaparece. Mírenlo ahí. Ay, pero ese es el abuelo de Javi. No, no, no. O la versión... Míralo caminando, se va caminando. Se ha hecho, se ha hecho. Clint Eastwood, una leyenda del cine. Lo amo. Y del western. Lo amo profundamente. Yo también. Sobre todo la película de Million Dollar Baby. Sí, y los puentes de Maris. Que la dirigió, la actuó, la produjo. Mira, 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 Clint Eastwood. Y ese es el bueno, el malo y el feo. No, llegó Santa Claus con coronavirus. No, 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 no. No relajes con la salud de esa leyenda. Lo amo de verdad. Es mi actor y director favorito. Mira, 94 años y tal. Pero, mamita, mamita, mamita. Va a tener 94 años. Sí, porque es que la gente lo recuerda. Está pidiendo la hora extra, pero está bien. Y son de los pocos casos donde un actor, después de adulto, es que se convierte en buen actor. Exacto. Porque a él nunca lo tomaron en cuenta. No, y excelente director. Y que se exponga, eso habla muy bien de él. Porque hay que asumir la vejez con dignidad. Exacto. Señora, tiene 94 años de edad. De verdad. Sigo chequeando lo que publica la gente en las redes. A Nuri, A Nuri. No hay una mujer en este mundo que puede resistirse a los detalles. ¿Cómo fue? Sigo chequeando. Me encuentro en estos momentos con la gerente general del Dominican Music Week. Has dicho que mi papá murió, pero la causa de la muerte, poca gente, yo pensaba que ni lo había dicho en medios. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tú más extrañas de tu papá? Ey. Wow. Mi papá, al ser indio, él comía con las manos. Él no usaba cuchara ni tenedor. Chequeé la entrevista con Gabrilovich, que está haciendo muy buena entrevista. No, Ivana es excelente. Cirquera también, ¿eh? Ella es cirquera. Ahí es verdad, sí. Cuando ella tenía 16 años de edad. Caroline Aquino dice, eres la persona por la cual alguien está arrezando por conocer. No apagues tu luz. No dejes de ser tú. Y ahí tú dices. ¡Aborí! Y cuidado. ¿Qué empresa es eso? Sigo chequeando lo que publica la gente en las redes sociales. Y hoy les traigo la mansión de John Travolta en Ocala, Florida. Con un aeropuerto privado, esta casa está valorada en 10 millones de dólares. ¡Qué cosita! En medio de la cadena. Sigo chequeando lo que publica la gente en las redes sociales. Felicidades y a ver qué más publica la gente en las redes sociales. Nunca. De esos son malnacidos. ¿Qué está aquí? ¿Qué está aquí? Oye, espérate, espérate. Sigo chequeando. A ver qué publica la gente. La preocupación. El locutor. Saludos. ¿Por qué tengo una información? ¿Ya no es serenuria? Sí, es serenuria. Arriba. Ah. ¿La abuela? No, serenuria, ¿no? Arriba. El locutor. La preocupación de muchos sería de que usted mejore el término o que lo cambie. En vez de decir yo curo, yo mejoro. No, yo digo que yo se lo transformo al niño. No, usted dijo yo curo. Yo lo curo. No, es que no diga yo curo. Por ejemplo, usted tiene. No, porque en realidad le salvó la vida. No le salvó la vida. Un día va a morir. Ah, claro. Eso es un decir. Eso es un decir. Pero yo estoy reconociendo que es un decir. Que usted no cura el autismo. No, no, yo lo curo. Es irresponsable decir que cura el autismo. Incluso el doctor Fadul llega a negar la relación entre alimentación y el autismo. Independientemente, no estuvo bien. Bueno, lo dejo hasta ahí. Ya con lo que está pasando en las redes sociales, viene Capitalia. Capitalia. Y ya anunciaron Steam. Primera vez que viene. Ya yo he visto a Steam dos veces en conciertos. Juanes. De uno de mis cantantes favoritos. Juanes. Juan Luis Steam. Dame quién más fue que lo anunció. Y lo grande del caso que he pasado mañana a Capitalia. Correcto. El día 20 en el Estadio Olímpico. Es como Coachella. Es como Viña del Mar. Y Simon Díaz dijo que lo pretende hacer todos los años en la misma fecha. Es como un festival. Exacto. Pero lo que me parece extraño, con toda esta cartelera, antes, al Festival Presidente, le daban. Sí. Le daban y se volvió una fiebre. Pero tú de esas grandes figuras, los mejores del mundo, va a estar pasado mañana aquí en el país. Y yo no he visto como la fiebre. Ay, tú vas para allá, una boleta, esto y lo otro. O sea, yo no. Simon Díaz dijo que estaba vendido. Me parece. Si está completamente vendido, no todo está perdido en RD. Porque ver a Steam. Ay, verdad. Hay que saber de buena música. ¿Verdad? O sea, obviamente, tener a Juan Luis Guerra en concierto es un lujo. O sea, para todos los dominicanos. Tener a Juan es que uno de los exponentes de pop rock, de la música latina. También es fantástico. Es excelente músico. Pero falta uno, son cuatro. El que no va a estar es Ricardo Arjona. Eso si no. Recuerden que un lío con Simon fue que le incautaron los equipos. La escenografía y todo. Y él de Arjona. Los dominicanos son buenos, pero no vuelvo para allá. No, pero tú que eres fantástico de Arjona. Sí. Tú puedes ir a ver a Arjona en otro país. Eso es verdad. Sobre todo, todo el que pueda viajar sin problema. ¿Cómo así? Ayer estábamos a 15. Tú cóbrate. Gracias a la gente por ver el programa en el día de hoy. ¡Súbelo, flaco! Agradecerle a nuestro amigo Enrique Crespo. ¡Cuálo, flaco! ¡Toma, flaco! ¡Súbelo, flaco! ¡A zu er al mí! ¡Ajona! 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 U de en nuestro ah anillo ¡Ajona! Un ex辞ó su bible ¡Ajona! jana!